Con Mito Coruana presenta, domingo 20 de agosto, llega el concierto más esperado al rocafulco, Night Live, con el grupo que le canta el amor, Ladrón. Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión. Sí, Grupo Ladrón. Tú me quieres lastimar. Además, en el mismo escenario, el internacional, Conjunto Marazul. Conjunto Marazul, la yacaua se organizó, y toda la gente dice que el conjunto de... Y por si fuera poco, los chicos a toda mar... En la parte sonida de la mix, Marcos Hernández, sonido Tierra Latina. Además, estaremos festejando el cumpleaños de Mari. No te lo puedes perder, boletos 35 dólares. Informes al 415-349-6430 y al 415-821-3563. Boletos en Tiquetón y en ticketsparati.com. Ya lo saben, mi gente, el domingo 20 de agosto, y un ladrón que conjunto Marazul en concierto. El de Rocapulco de San Francisco, California. Allá nos vemos. No tengo lágrimas, no tengo lágrimas.